qué tal joyas del fútbol cómo están una vez más vamos a mostrar otra joya del fútbol en este caso una joya del fútbol mexicano y compararla para que conozcan un poquito de la marca de la marca firma y los detalles porque pudimos conseguir estos los que usamos en llano la versión comercial todavía de lengüeta un poquito un poquito retro la suela desgastada de meterlos a la a la tierra al llano también ahí hay probamos algunos zapatos no todos pero pues valen la pena plantillas de firma pero quería mostrarles esta joya esta joya es de de utilería tiene detalles que cambian vean liga mx es el departamento de desarrollo de la marca las plantillas también son diferentes por ahí las versiones de canguro así son y a la vista pues los ven pues muy similares casi iguales pero es una una pequeña gran diferencia más allá del precio conseguirlos diga mx es un poco difícil pero quería que se apreciaran los los detalles los cambios las diferencias ejemplo bueno primero la piel de canguro parece o piel vacuna pero la verdad es que muy muy suave a pesar de ser piel vacuna lo que la piel la piel de la lengüeta es es canguro se aprecia inmediatamente y no trae marca al ser utilería pues luce más el símbolo los detalles bien aquí en vez de que esté bordado pues sólo sólo va pintado los símbolos y el que tenemos de utilería viene todo bordado todo bordado la suela también cambia la suela profesional últimamente muy usada en las versiones que salen de de canguro se ve aquí terminado incluso como este modelo fue hecho para un jugador en especial de la liga profesional pues se ven los detalles todo 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 de piel y el otro pues sólo la puntera es piel una piel pues de canguro pero la la parte posterior todo es todo es vinil todo es pintado la lengüeta pues retro pero igual de de vinil y el sintética sólo la puntera en los tachones obviamente desgastados pero pues cambia totalmente la estructura no de aquí de esta versión a esta versión igual los símbolos pero pues los tachones son cónicos aquí esta parte es buenísima para el pasto son más anchos aquí está el desgaste pues ya saben meterlo a tierra al llano a los vidrios a la piedra al potrero dijeran en argentina pero es un zapato bien estructurado bien trabajado bien bien laborado tiene mucha personalidad quería compararlo que lo vieran y verán un poquito los los detalles las diferencias que a simple vista pues no nos aprecian pero ya comparándolos si cambian los materiales la calidad parecería el mismo zapato pero si es otra otra comodidad aquí les traen cordones porque ya les dimos una una limpiadita un retoque para que vuelvan a lucir en en el llano pues se van desgastando los tachones ya los que miremos la suela pero quería mostrárselos quería mostrarles los detalles de estos zapatos que nos llegaron que pudimos conseguir no los hemos ocupado más que para probarnos pero nos quedan exquisitos y pues vamos a hacer la prueba en campo pero ya hemos ocupado esta suela con otros con otros pares con la suela como tal la verdad es que gran gran calidad y aunque bueno la comparación se trata de de esta marca de estos hilos aquí a la mano tenemos uno que tiene la misma suela profesional bueno este es de vinil pero es la misma estructura este no no comparte los elementos de liga mx manufactura de la compañía vean no tiene los símbolos los que son de canguro tienen ahí las lengüetas la firma de la tecnología de firma son más gruesas incluso en este caso tiene más grosor más comodidad pero las suelas repito pues son otra joya el zapato en sí pero las etiquetas nos dejan ver que es un zapato pues que fue hecho el elaborado manufacturado para la liga mx del fútbol mexicano profesional se los quise mostrar quise que compartirlos que los vieran de de cerca que vieran los los detalles ojalá que todos pudiéramos probar los gran calidad este tiene las tres veces bueno bonito y barato el punto es conseguir las versiones liga mx pero bueno si llegan a sus manos no los dejen ir la verdad es que no son tan elevados en precio y tal en la en la etiqueta departamento de diseño y desarrollo de la marca firma quería compartirlos que no pasarán de noche y más en este color blanco elegante pues los se los comparto ojalá hagan lo mismo suscríbanse al canal estamos para compartir las joyas del fútbol y lucir las joyas en las fiestas en las galas para eso son cuídense saludos